Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Monse Diestro, una de las personas que forman parte del equipo del Instituto de GeoGebra, Maslama El Mairiti, de Madrid, y actualmente somos unas nueve personas colaborando. Elena, Carmen, Iván, Alejandro, Pablo, Álvaro, José Luis y Damián. Damos cursos de formación entre el profesorado y con ellos podéis iniciaros en el programa de GeoGebra y también profundizar. Hemos convocado también en otros años el concurso de arte con GeoGebra, que se lo debemos a Lorenzo, que hace unos años lo inició, y tenemos una exposición itinerante con los mejores trabajos que se han entregado para los profesores, para que los llevéis al centro y los podáis exponer. Últimamente hemos grabado unos vídeos que se encuentran en el canal de YouTube de la SMPM, dando a conocer las nuevas opciones que GeoGebra tiene. Y favorecemos también encuentros como este para conocernos y para enriquecernos juntos. Pues desde aquí queremos agradecer a la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas en Macastelnuovo, que nos ha mostrado todo su apoyo para que se celebre este día y a los socios, en especial a Raúl, porque nos ayudó mucho para celebrar el encuentro presencial. Este iba a ser presencial, pero bueno, como vemos que no se puede hacer, pues ahora ya lo hacemos online, pero se lo agradecemos por todo lo que nos ayudó, porque lo íbamos a realizar en el IES San Isidro y esperemos que el próximo lo podamos hacer presencialmente. También gracias a la Federación Española de Sociedad de Profesores de Matemáticas por ofrecernos esta sala, que va a funcionar todo muy bien, para que todos y todas podamos disfrutar de este encuentro online. Y por último, como podréis ver, los organizadores de este encuentro somos diversos, entusiastas y dedicados a formar y dar a conocer GeoGebra entre el profesorado y el alumnado. Nuestro objetivo fundamental es mostrar las posibilidades que GeoGebra obtiene, vamos, las posibilidades didácticas y conseguir que las matemáticas sean en cada vez más cuidados. Para ello, bueno, pues comienza José Luis, que es el presidente de la Sociedad Marvileña de Profesores de Matemáticas, Emma Castelnuovo, que nos va a presentar al coventudio. Pues adelante, José Luis, cuando quieras. Gracias, Monse. Bueno, quiero darnos la bienvenida a todos, tanto a los que estamos en España como a nuestros amigos de Latinoamérica. Y bueno, lo primero que quiero agradecer es vuestra asistencia por estar aquí un sábado delante del ordenador para ver unas charlas de GeoGebra, lo cual indica que tiene un mérito enorme que pone de manifiesto el gran compromiso que el profesorado tiene con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, a pesar de lo que digan por ahí. También quiero agradecer al Ige Maslama el gran esfuerzo que ha hecho por sacar adelante unas jornadas que se planificaron desde el año pasado para hacerlas en marzo y que por la época que nos ha tocado vivir, pues se van a hacer en este formato. Y por último, pues quiero presentaros a Javier Cayetano, que es el ponente que va a iniciar esta semana GeoGebra. Javier es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Extremadura, es licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas también por la Universidad de Extremadura y es ingeniero técnico en Informática de Sistemas por la UNED. Ha sido profesor en la Universidad de Extremadura y actualmente es profesor de secundaria en el IES Alba Regas de Mérida y tutor de grado en Matemáticas en la UNED. También es responsable del área GeoGebra de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática, Ventura Reyes Prosper y forma parte del grupo de software educativo extremeño donde una de sus funciones es la gestión del proyecto de creación de recursos educativos abiertos CREA, que seguro que muchos usáis. Ha impartido diversas conferencias, talleres, cursos... En fin, es un forófo de GeoGebra, sabe mucho y nos va a enseñar un poco su trabajo. Está relacionado con las actividades autoevaluables. Y sin más, os dejo con Javier Cayetano. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Y en fin, a mí lo que cuando me pidieron que viniese, que eran otra época en la que podíamos hacer reuniones presenciales y demás, pues me comentaron para mostrar un poco las cosas que tengo hechas. Quizás algunos sí que las conozcáis, pero no seamos aburridos para el que lo conozcas. Y yo lo que iba a centrarlo en el uso que se le puede dar a GeoGebra, más allá de lo que muchas veces hacemos en clase, que es representar una función, por ejemplo, o incluso factorizar un polinomio, unos números. Digamos que usos muy rápidos de hacer un par de cositas y demás. Pero bueno, que también se pueden hacer construcciones. Es como yo ya llevo bastante tiempo en esto, en hacer construcciones de GeoGebra. Al final, en algunas incluso las voy cada vez, las voy haciendo más elaboradas porque me gusta ir incluyendo más detalles y más cosas. Pues bueno, ya tengo un repertorio de unas cuantas construcciones hechas que, aparte de que las puede utilizar quien quiera, pues también puede servir un poco de idea para que quien diga, pues mira, yo quiero hacer una práctica para mis alumnos de tal tipo. No se me ocurra en cosas, pues bueno, a que a lo mejor coge ideas simplemente porque yo llevo ya mucho tiempo y entonces pues he ido probando con muchas cosas diferentes. Eso es lo que quiero hacer un poco en la presentación que voy a hacer, en mostrar las distintas cosas que se pueden ir haciendo con GeoGebra. Como tampoco que tengamos mucho tiempo y tampoco os quiero aburrir, las cosas voy a ir un poquito rápido y os dejo a José Luis el enlace a la presentación, pues se les quiere mirar alguna cosa con más calma y demás. Yo voy a poner distintas actividades, en algunas entraré para abrirlas y ver cómo funcionan, en otras pues no da tiempo porque son muchas cosas, pero casi todas las tengo enlazadas en la propia presentación, con lo cual si a alguien le interesa, pues nada más que tiene que entrar y ya está. Entonces bueno, yo lo que voy a hacer es para que se vaya siguiendo mejor lo que voy contando y demás, voy a compartir mi pantalla con la presentación que tengo. Yo digo que la presentación no os preocupéis porque ya os la pasarán os la pasarán los organizadores, si no por aquí por el chat, pues después cuando se ha terminado la charla y demás. Respecto a lo que son las actividades autovaluables, pues es una parte importante de lo que hago. Muchas veces cuando hago actividades pues procuro darle un toquecillo autovaluables, más que nada porque luego los niños hace que se fijen más y lo piden. Yo curiosamente cuando empecé ni siquiera me lo planteé, hacer actividades autovaluables, así que luego los niños te lo pedían porque yo le hacía actividades que te resolvían los ejercicios, y luego los niños decían, no, pero es que yo quiero, me diga si lo tengo bien o mal, que bueno, tampoco me cuesta tanto, pues os lo pongo, y a partir de ahí empecé a hacerla. Luego después de esta pequeña charla, pues tenemos un pequeño taller en el que puedo contar cómo empezar a hacer este tipo de actividades. Lo único es que claro, este tipo de actividades es como todo, una cosa es como se hacen, y luego ya es que le quiero ir dando más complicaciones o menos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que comentaba de las construcciones. Para empezar tengo aquí la presentación esta, pues una de las cosas que tengo es, pues, por ejemplo, esto cómo se haría, pues una construcción no excesivamente complicada de GeoGebra. Bueno, yo lo que he hecho es capturarla luego ya con un GIF, ¿no? Es una construcción que podemos hacer simplemente para fijar la tensión. Si yo hago clic aquí, pues la podría abrir, pero bueno, tampoco hace falta. Pero lo digo, por si alguien tiene interés, pues eso también, como es construcción con GeoGebra, pues bueno, he puesto ahí su enlace. Pues, lo que he estado comentando antes. Muchas veces lo que hacemos es hacer construcciones directamente en clase, además que para mí quizás es una de las cosas más importantes, aunque en mi charla no se va, no lo voy a transmitir, porque voy a hablar precisamente de otra cosa, pero yo creo que es bastante importante que los alumnos sean ellos los que construyan las cosas. Decirle, pues, como un triángulo, pues harás la construcción, no hagas un dibujo, es una construcción, que unas cosas dependan de otras, que sea una dinámica y demás, o que nosotros la hagamos directamente, porque cuando se ve en clase que es lo que estás haciendo parece que llega mejor el conocimiento, ¿no? Pero, en otras ocasiones, pues queremos hacer una práctica porque necesitamos mostrar muchas cosas que no da tiempo hacerlas en clase, o queremos programar algo para que ocurra según lo que vayamos pulsando y demás, entonces tenemos que hacer una práctica preparada de antemano. Bueno, supongo que hace una ficha en clase o se va inventando directamente los ejercicios. Tiene que ir eligiendo según lo que más convenga. Pero, bueno, las construcciones en clase, pues, está bien porque nos van a dar simplificar el proceso de enseñanza, a lo mejor si yo tengo que mostrar una función, pues, la dibujo con GeoGebra y es más exacta y me puedo focalizar más porque puedo hacer zoom y demás que si la dibujo únicamente a mano. Entonces, bueno, ya sabemos que es bastante útil. Y para, como iba a comentar esto brevemente, pues, yo a veces quedo en algunos talleres de construcciones rápidas, de la cienciación de GeoGebra, pues, bueno, tenía por ahí algún libro hecho con propuestas de construcciones, os dejo ahí el enlace por si alguien quiere utilizarlo. Oh, me he ido a la, perdón, me he ido a donde no era. Le he dado sin querer a la... Bueno, entonces, de construcciones que queramos hacer en clase, que es la otra opción de la que estaba, de la que quería hablar, ¿no? En la que me voy a centrar, me voy a centrar en la charla de hoy. Pues, bueno, nosotros podemos dar uso para hacer prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra. Nosotros podemos utilizar, pues, para la geometría interactiva, podemos utilizar la calculadora gráfica. Una cosa que no conoce mucho la gente de GeoGebra es el doc de notas. Tengo ahí puesto el enlace por si se quiere acceder, que se... para tomar, pues, notas, pero encima, pues, las mejoras de que se pueden incluir cosas de GeoGebra. Tenemos la vista algebraica, la vista CAS, hojas de cálculo, tenemos de todo, ¿no? Y luego, incluso, la gran incorporación que se ha hecho este curso, que ha sido el tema de GeoGebra Classroom. Bueno, pues, todo esto lo podemos hacer y podemos integrar nuestras construcciones en GeoGebra. Y, bueno, luego también está el modo examen, que sí que estaría bien. Alguna vez me gustaría saber exactamente cuántas personas utilizan el modo examen y cómo se hace, ¿no? Cómo lo están llevando a cabo, porque a veces GeoGebra es demasiado potente incluso en el modo examen. Sería algo para hablar en algún momento, no ahora. Pero, bueno, aparte de lo que hagamos en clase en un momento dado, pues, ya digo, se pueden tener cosas hechas de antemano, que es lo que voy a estar presentando ahora. Entonces, estas construcciones, supongo que todos los asistentes sabemos que se pueden subir a lo que antes se llamaba GeoGebra Tuve, ahora simplemente en materiales GeoGebra. Nosotros podemos subirlo ahí, luego pasarle el enlace a nuestros alumnos, ya utilizarlo en Classroom, hacerlo a otras personas y demás. Eso es lo que yo tengo hecho. En un momento dado, pues, dije, bueno, me viene bien ir subiendo mis materiales, utilizarlos en clase y tengo un pequeño repositorio. Y, bueno, pues, no me importa tampoco compartirlo con los demás. Ya que he hecho yo el esfuerzo de crearlo, pues, si alguien lo puede aprovechar, y en otro momento me aprovecho yo de esas otras creaciones que hacen otras personas, pues, estupendo, ¿no? Por ejemplo, hago muchas cosas, pero también a veces he utilizado muchos materiales, por ejemplo, de Pablo, de Alejandro, de mucha otra gente, que me han venido bastante bien, o bien para utilizarlo, o bien para decir a él, ¿qué se le ocurrió hacer aquí? Ah, pues, mira, yo voy a hacer algo similar, ¿no? Entonces, bueno, ya que he citado a algunas personas, pues, dejo aquí algunas referencias, unas cuantas, ¿vale? No he citado a José Luis en materiales, que también he utilizado sus materiales, ya algunas cuantas referencias, por si queréis mirar, me he incluido yo porque me gusta hacerme un poco de publicidad. Y, bueno, pasamos ya, que no quiero enrollarme mucho con esta presentación previa, pasamos a utilizar GeoGebra para hacer nuestros recursos educativos abiertos, ¿cierto? Los recursos educativos abiertos, bueno, son recursos educativos, la parte de abiertos, la parte interesante de GeoGebra es que yo subo algo a GeoGebra, pero cualquier otro usuario se lo puede descargar, puede modificarlo y aptarlo a su clase. Que no es que eso sea una, el que lo hagan no es que esté haciendo una maldad, sino que lo que está haciendo es, pues, utilizar, que es un recurso abierto, para que lo utilicen los demás. Sí que es verdad que es conveniente que la gente sepa, cuando coge recursos de otras personas, pues, citarlos de alguna manera, ¿no? Eso en los cursos de GeoGebra siempre se cuenta cómo hay que hacerlo para que no parezca que te lo has apropiado indebidamente, que está feo, ¿no? Coge el trabajo de otras personas. Pero, bueno, lo que quería decir sobre todo es que si es un recurso abierto, pues, no hay problema porque se utilicen, no hace falta pedir permiso para utilizarlo, incluso en principio ni siquiera para modificarlo, porque hay veces que las cosas no las quieres utilizar tal y como las tienen hechas, sino adaptándolo a lo tuyo, ¿no? Es lo interesante de esta forma de pensar en recursos abiertos. Bueno, yo dejo ahí un enlace también a las actividades que yo tengo hechas. Esta, por ejemplo, es otra de las actividades que aquí está enlazada, de esta, pues, detectiva de ecuaciones, parece que se llamaba, ¿no? Bueno, vamos a abrirla por abrir alguna. Esto sería un ejemplo de actividad hecha con GeoGebra, pero que hay que prepararla de antemano. No es una cosa que sea complicada, porque en el fondo es poner unas cuantas imágenes, poner textos, que con además la tipografía látex suelen quedar bastante bien siempre. Y luego, manejando un poquito cosas de GeoGebra, pues, puede hacer que sea algo un poco más atractivo para los alumnos. En este caso, por ejemplo, si el texto va escribiendo por aquí, pues, un pequeño arco, pues, bueno, va a ser más divertido para el alumno que lo está viendo. Y luego, bueno, va demostrando las soluciones, te permite hacer cosas. Si quieres hacer esto, necesitas que sea una construcción preparada de antemano. Entonces, luego te permite jugar, en este caso buscar las soluciones, resolver la ecuación, voy a darle para que esté mal, y después no es incorrecto, está la respuesta. Entonces, bueno, son cosas... GeoGebra te permite hacer cosas que intentes enganchar un poco al alumno. En este caso, por ejemplo, de las ecuaciones, pues, ya sabemos que a veces que a los alumnos les cuesta un poco más o son más reticentes, si no les llama mucho la atención, pues, bueno, si le hacemos un poquito más interesante, aunque solo sea atractivo, pues, mejor. Vamos a continuar. Bueno, pues, entonces, actividades de GeoGebra. Yo lo que voy a ir mostrando es cosas que se pueden hacer con GeoGebra, y, bueno, pues, si puedo, voy a ir comentando un poco las ventajas de GeoGebra. Entonces, sería un ejemplo, el primer ejemplo básico, que no es muy difícil de hacer, de actividades de GeoGebra. Me gusta comentar con este tipo de charlas, me gusta comenzar con estas actividades porque es prácticamente de las primeras que hice auto-evaluables. No es más que yo tenía, en su momento, esta era para una de esas asignaturas de, no sé cómo lo podéis llamar en vuestro sitio, de estos de refuerzo de matemáticas y demás, cada sitio se llama de una manera, ¿no? En la que una de las cosas que se hacían, teníamos un cuadernillo, era pasar una ficha, pues, como esta, con un montón de operaciones. Claro, a mí me resultaba imposible ir niño a niño corrigiendo cada una de las fichas, diciéndole los fallos, etcétera. Era muy complicado. Digo, yo así no doy de sí. Pero, bueno, como ya estaba con el tema este, pensé, bueno, pues, puedo hacer, aparte de ponerle, que vean las soluciones, que le corrija, que yo sepa ya cuánto va a ser, por ejemplo, en esta ficha que se muestra, 3 menos 2 más 6, y si coincide con el número que he puesto ahí dentro, pues le diga que está bien y si no mal. Entonces, pues, ese trabajo que me quita a mí el ordenador, que yo le gano a que cuando un niño me dice no sé por qué esto está mal, no lo veo, pueda ir y a él explicarle despacito, mira, es que aquí te ha salto el orden de las operaciones, tenías que haber hecho tal, entonces, es una ayuda en ese sentido. No era pensado esto para que lo hicieran, por ejemplo, en su casa solo y demás, sino como una ayuda en clase, que luego, bueno, puede ser. Uso se le puede dar a todo lo que se quiera. Luego, lo bueno es que este tipo de actividades es posible subirlas a la plataforma, a plataformas de gestión del aprendizaje, LMS. Por ejemplo, Moodle. Nosotros en este tema de vida tenemos una plataforma propia, pues en esa plataforma propia también lo podemos subir y demás. Hay otras plataformas a las que no se puede, como puede ser Google Classroom. Lo bueno de subir estas actividades a plataformas como Moodle es que las notas de calificaciones, pues te las recoge y te las mete en el libro de calificaciones, lo cual está muy bien. Pero cuando veamos en el taller de cómo hacer alguna actividad sencilla, pues tengo puesto algún enlace de cómo se hace para subir estas actividades a Moodle. No es complicado, pero bueno, está bien que alguien en algún momento te lo cuente. Bueno, pues entonces, ¿y qué tipo de cosas puedo hacer yo con GeoGebra? Pues primero vamos a empezar con actividades que no tengan por qué ser autovaluables y luego voy a contar un poco de actividades autovaluables. Si alguien en algún momento tiene alguna duda o lo que sea, pues va a ser José Luis quien se encargue de ir gestionándole un poco. Lo digo porque lo mismo ya ha surgido dudas porque veo que de vez cuando me sale que hay preguntas, pero yo no estoy viendo el chat, con lo cual José Luis ya me interrumpirá cuando proceda para decirme pues mira, esto resuélvelo ahora o mejor después. Lo digo por si alguien ha preguntado algo y se enfada porque no estoy respondiendo que ni siquiera lo estoy viendo. Bueno, pues entonces, actividades que podemos hacer con GeoGebra preparando nosotros una práctica. Actividades para simplemente para apoyarnos en clase. A mí, por ejemplo, para análisis de funciones me venía bien hacer algunas prácticas pues me puse a hacerlas porque si no en hacer la representación conseguir más ejemplos que se pudiesen hacer, bueno, no siempre se tenía a mano lo que se quería. Pues eso, para que los alumnos estudien por su cuenta, entonces yo les hacía, empecé a hacer las actividades paso a paso que son las que luego me pedían también que hiciese autovaluable pues con explicaciones de algunas construcciones complicadas, alguna resolución complicada, luego vamos a ver algún ejemplo para pensamiento matemático, demostraciones visuales, en fin, de todo. O incluso una cosa que es bastante útil, a veces quieras hacer una infografía matemática, pues bueno, pues te puede venir bien el propio GeoGebra. Entonces pensemos que GeoGebra nos puede resolver la vida matemática de docentes matemáticos en muchos aspectos, no únicamente eso de utilizar el CAS para resolver una ecuación en clase y demás, que está genial, pero que tenemos posibilidades de hacer más y a veces la inversión en aprender no es excesiva, no es mucho más. Por ejemplo, en apoyo a la docencia, este sería un ejemplo, voy a ir poniendo ahora varios ejemplos de lo que he dicho, pues esta es una ficha de representación de fracciones algebraicas. Esta era, pues, para evitar tener que empezar porque, claro, si tú tienes que empezar siempre a analizar una función, supongo que le ha ocurrido a todo el mundo, cuando llegue a la parte interesante es cuando ya toca el timbre. Tienes que hacer, venga, vamos a dibujar esta función, vamos a los ceros del numerador, del denominador, empezamos, y no sé qué, no sé cuánto, vamos a llegar al dibujo, a lo mejor se me ha ido casi todo el tiempo o puedo hacer un par de ellas en clase únicamente. O quizás, si yo parto de un ejemplo de función en la que puedo meter la ecuación o puedo meter los ceros, los polos, o sea, según como se le haya contado a los alumnos. Esta concretamente, pues, metías los ceros, metías los polos, te generaba cuál iba a ser la ecuación, pero a partir de ella, pues ya podías enredar un poco, te hacías el dibujo y veías cómo tenías que hacerlo tú. O una vez que yo le propongo los ejercicios en papel, los niños hacen su dibujo y luego comprueban con la ficha, con lo cual es una ayuda grande porque hay quien necesita hacer un ejercicio y otro y otro, ver distintas posibilidades, en clase a lo mejor no da tiempo, o no todos tienen por qué hacer la misma cantidad de ejercicio y quien lo pilla antes, lo pilla después, y tiene que centrar su tiempo en otras cosas. Una ficha de estas. No sé si había... Estas es que me gustan mucho abrirlas, las voy a abrir, espero que no me... Estas, por ejemplo, uno puede ir cambiando para si quieres meter un cero más, por ejemplo, el cinco, por ejemplo, pues te recalcula la función, te la dibuja, puedes ir marcando los distintos tramos, los distintos tramos de la función, bueno, voy a meter la gráfica, para ver cómo sería bueno ir haciendo el dibujo, para que los alumnos sepan hacer su propio dibujo, bueno, aquí te dice si hay alguna síntota, si no, la parte de sombrear los signos, pues cómo empezamos si hacemos el dibujo con esa técnica, ¿no? Sombreando los signos, cómo debe empezar, cómo debe coincidir, entonces, al alumno, pues le sirve de mucha ayuda a la hora de hacer su propio dibujo de la función y entender cuál es el proceso. No tenemos que estar haciendo un montón de ejemplos en clase, sino que podemos dejar que los alumnos investiguen lo que necesiten, incluso proponerles, bueno, a partir de aquí proponerles distintas actividades de que encuentren formas, qué puede ocurrir, en fin, que se presta mucho, pero esto solo tienes que dar programado antes. Bueno, igual, por ejemplo, con una de visualizar las operaciones con fracciones, si le ponemos unos dibujitos y unas pizzas y demás, pues puede ser más útil, puede ser más atractivo, se puede incluso ver mejor y abrir otra. Bueno, a los niños les encanta cambiar el dibujo, a ver qué quieren comer, en fin, cosas para engatusarles un poco, ¿verdad? ejemplos, le puedes poner a ver cómo se puede resolver, quizás, cómo se puede resolver, que te digan los cálculos, en fin, se puede decir que se vaya mostrando lo que se quiera, a lo mejor alguien dice, no, pero yo es que esto no lo cuento así, bien, pues entonces es el momento en que uno puede hacer pequeñas modificaciones en un aplicativo, si más o menos lo sabe, para adaptarlo a cómo hacer las cosas en clase, ojalá las cosas en clase. Vamos a continuar. Bueno, otro tipo de actividades, pues bueno, si estamos hablando de superficie, en cualquier momento ya sabemos que tenemos un comando que nos crea superficie de revolución, pero a lo mejor yo lo que quiero es ir mostrando distintos ejemplos, pues bueno, puedo hacer un Apple en el que ya tenga para una... Parece que me va a internet rápido. que tengo unas figuras percargadas, que se puedan modificar mínimamente para ver el distinto efecto, cómo se generan las figuras, por qué, cómo quedarán, en fin, cómo se va generando. Entonces, es toda esa parte que es un poquito más dinámica y demás, pues con GeoGebra, si lo tenemos preparado, no cuesta tampoco en exceso hacer la preparación, pues nos puede venir bastante bien. para generar un toro, en fin, una figura por varios segmentos, ya se puede explorar a ver qué tipo de figura queda, qué va a ocurrir. Entonces, bueno, pues esto da mucho juego el hacer estas cosas. Los alumnos pues pueden investigar y ver la figura, entonces para, en este caso, para el tema de las superficies de revolución, pues resulta bastante más cómodo. un ejemplo más de, bueno, esta, no voy a ir abriendo todas porque si no se nos va a ir mucho tiempo. Que si quieres explicar en los recubrimientos del plano y estamos, por ejemplo, en tercero, pues el método de la magia invisible, quieres hacer una práctica y que hagan ellos uno, pues es lo mismo, si tienen que, si ellos pueden primero probar un poco con una, un Apple que se le haya hecho, probar un poco ellos en el ordenador y luego pasarlo, hacerlos ellos, pues puede ser más fácil, pueden visualizar exactamente cómo se hace la construcción y si no, por ejemplo, yo es que la pizarra no se me da bien hacer una construcción que quede bonita, yo puedo hacer dibujos más o menos, pero quizás no se ve porque, hacer unas líneas por aquí, por allá, aunque sea la pizarra digital, puede quedar, no queda igual que si se hace una cosa con GeoGebra y incluso preparar para que se vayan generando las distintas cosas con distintas opciones. Bueno, luego otra parte de lo que se puede hacer aparte de ese tipo de construcciones es, por ejemplo, pues una infografía interactiva. Nosotros a lo mejor no somos expertos en un programa de diseño gráfico, pero necesitamos hacer cosas. Bueno, pues con GeoGebra nos facilita bastante porque nos da muchas posibilidades gráficas. Necesitaríamos para algunas cosas, por ejemplo, manejar látex como para este que tengo puesto aquí a la izquierda, simplemente por un poco de los colores y estas cajitas que tengo puestas para aquí, pero no es excesivo lo que hay que saber y además muchas veces incluso nos viene bien aprender látex para cuando vamos a redactar cosas en los apuntes y demás y podamos hacer este tipo de construcciones en las que se combinan unas elipses, unas poligonales y no mucho más, unos arcos de circunferencia, pero ya puedes explicar muchas cosas. Claro, luego al hacer la práctica esta tan complicada quizás pues ya te lleva más tiempo, pero tenemos la posibilidad de hacerlo si vemos que lo necesitamos. Puesta de aquí de la derecha, esta es para la primera ecuación de esta de la historia, la del montón más siete partes del montón, sale 19, no sé qué, que a lo mejor la queremos contar esa cosa al principio de cuando estamos con las ecuaciones. Pues esto no es más que poner unas imágenes y la parte dinámica es irle cambiando la visibilidad a esa pequeña ecuacióncita que viene ahí, pero nos puede venir muy bien y se hace en un momento. Lo mismo si queremos hacerlo con un programa gráfico, pues no tenemos los conocimientos para eso. Pero con GeoGebra es bastante cómodo, además que estamos metidos en una interfaz en la que siempre se utilizan más o menos las mismas cosas. Entonces, podemos considerarlo en hacer muchas cosas siempre con el mismo programa, tener que aprender más de otro programa. Más ejemplos, bueno, aquí vuelvo a poner más ejemplos de infografías, pues esta de los cuadrados, esto básicamente utilizando látex, se hace nada, queda así bonito y lo demás, pues, con GeoGebra se hace prácticamente enseguida. Aquí tengo puesto el enlace, esto es uno de los que utilizo en los cursos de formación, una de las actividades que están propuestas, pues si alguien tiene interés me parece que la tengo incluso explicado cómo se hace. Es una parte dinámica en la que va a acabar un número y siempre es lo mismo. Esto lo podemos hacer nosotros para nuestros alumnos en cualquier momento y no es muy costoso. Esta otra de aquí de la descomposición con las rayitas también, igual, no es más que utilizar unas tablas, que la tabla es uno de los elementos típicos que se utiliza en GeoGebra, la izquierda se va poniendo una cosa, la derecha se va poniendo otra y se separa con una raya. Entonces, luego, cuando te pones a desentrañar construcciones ves que no son tan complicadas como pudiera parecer en un momento dado y luego nos pueden ser bastante útiles a la hora de completar nuestros apuntos. No hace falta que todo sea con GeoGebra para abrir una construcción en clase, sino que nos puede venir bien y lo mismo esto para hacerlo así dinámico con otro programa pues no lo sabemos hacer. Una cosa de estas pues la podemos insertar, por ejemplo, si tenemos nuestro blog, para los alumnos en la que vamos poniendo cosas se puede insertar fácilmente y queda bastante bien. Bueno, luego también podemos hacer demostraciones visuales. Aquí casi que me da un poco de vergüenza poner esto porque tenemos aquí a algún que otro experto en hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco cuesta mucho. Esta es una que hice por el teorema de Pitágoras. Es simplemente ya tienes en mente la demostración que quieres hacer, lo que hay que hacer es mover un poco los distintos elementos por la pantalla. Pues bueno, eso se puede hacer no es más que trasladar y trasladando una figura. Luego, si se quiere ir dando más opciones, bueno, pues se la podéis ingerir para que la luz no pueda mover los elementos y demás. Pero es una cosa que está a nuestro alcance. luego ya como un poquito más de complicación serían actividades que se pueden hacer de ayudar al estudio. Ayudar al estudio quiere decir, bueno, pues hay ciertos tipos de problemas que los niños se atascan y yo en clase no tengo tiempo para hacer 20 ejercicios del mismo tipo para 10 alumnos que se atascan y los otros ya lo saben hacer porque, por desgracia, bueno, a lo mejor con esta ficha que estoy mostrando aquí no, pero yo, por ejemplo, esto lo sufría mucho con mis alumnos de primero de bachillerato de ciencia. Cuando me ha tocado dar primero de bachillerato de ciencia vas a la carrera y algunos se atascan en cierto tipo de ejercicio y ahora ¿qué haces? Bueno, pues yo entonces en ese momento digo, mira, voy a ver si saco tiempo y hago una fichita en la que te explique cómo hacer ese ejercicio. Tú puedes hacer uno y otro y otro y otro con siempre la misma técnica pero con distintos números. lo que se hace en esta actividad aunque veamos esta actividad sería para primero de eso pues quiero hacer ejercicio en operaciones combinadas y necesito operaciones combinadas muy gordas como estas de por aquí por el motivo que sea, ¿no? Bueno, pues preparar cinco o seis esquemas diferentes cómo se van resolviendo paso a paso y que vayan mostrando los pasos lo único que tienes que hacer es que cambien aleatoriamente los números y ya con eso parece que son ejercicios distintos pero el niño que lo necesita pues puede practicar porque es que hay niños que le dices practica otra vez con el ejemplo de clase y dices que ya me lo sé de memoria bueno, pues aquí tienes otro y otro y otro lo que comentaba de bachillerato por ejemplo bueno, de ciencias sociales que había comentado de ciencias este es la amortización de préstamo cuando lo cuento pues bueno me gusta me gusta que se sepa hacer un cuadro de amortización en este caso nunca pido tantas anualidades pero bueno hay quien no sabe y necesita tener otro ejemplo otro ejemplo o cuando vas a repasar para el examen necesita ejemplos diferentes para resolver aparte de los que ya se hicieron en clase como se explicó y quien sea pues lo entendió bueno pues hacemos una ficha se tarda un poco en hacer en la que explique paso a paso porque al final es un procedimiento en el que están muy claros cuáles son los pasos los cálculos y vas teniendo una tabla en la que se ponen las cosas y cuál es el cálculo correspondiente en cada momento bueno se hace la ficha y tiene esa ayuda para el que quiera estudiar bueno otra parte en la que viene muy bien por ejemplo para el típico problema de estadístico y la metría está la parte que me refería yo por ejemplo de bachillerato de ciencias a veces se sufre mucho con los niños que están ahí a prisa y corriendo y los pobres para el tema de la distancia entre los dos puntos inaccesibles que hay alumnos que lo pillan enseguida pero hay otros que necesitan hacer más ejercicio y otro y otro y a ver si a mí me sale con números diferentes bueno pues es el momento de hacer una ficha en la que lo explique el procedimiento además es como el que voy a explicar ahora luego en el taller uno redacta al principio un ejercicio un ejercicio fijo con unos números fijos y luego va introduciendo todos los elementos modificables que le dé tiempo y bueno si le echas suficiente tiempo al final es modificable casi todo pero no tiene por qué en este caso pues para resolver casi cualquier tipo de ejercicio de este punto inaccesible no lo voy a abrir porque es que si no nos ha tardado mucho tiempo ecuaciones trigonométricas de las que técnicas de las que se pueden factorizar son todas las ecuaciones ya sabemos que son preparadas pero hay niños que necesitan hacer más vale pues una vez que ya hemos hecho 3-4 en clase no tengo más tiempo porque tengo que pasar lo siguiente porque si no no voy a cubrirlo todo y puede ser bueno todo o lo mínimo que quiero dar y puede ser todavía peor pero para el que necesita hacer más ejercicios como ya he dicho necesita hacer luego ejercicios para repasar para el examen quiere ejercicios diferentes pues hago una en la que explique paso a paso por eso viene aquí lo de pista me siento como culpable por no abrir ninguna en la que diga venga te planteo la ecuación y paso a paso intenta hacerlo tú a ver si puedes si no si te atasca pues te vamos a ir dando algún paso de cómo puedes hacerlo quizás este tipo de cosas ahora con los programillas que hay que te resuelven ecuaciones quizás algunas no son tan tan necesarias aunque ya sabemos que hay algunos que resuelven ecuaciones pero no pero no lo resuelven como debieran ¿no? parece que si son demasiado demasiado listos y luego para resolver una ecuación cualquiera no le vale al alumno para aprenderlo bueno entonces te van dando paso a paso si hace falta puedes incluir aquí implicaciones con el cuidado que aquí se equivoca uno un fallo típico es tal este tipo de este tipo de actividad puede ser bastante bastante útil y sobre todo el que ya lo ha pillado pues no tiene por qué hacer una gran cantidad de ejercicio si ya lo si ya lo sabías ya lo sabías hacer ejercicio quiero practicar que en vez de resolverse con el ángulo doble con cualquiera de estos otros y luego incluso pues bueno te puede venir bien a mí me viene bien cuando hay que plantear un problema con el examen pues aquí tengo un generador pues ya cojo uno de aquí y tengo puesta la solución si hace falta y todo bueno entonces pues bueno tiene su utilidad en varios aspectos ¿no? vamos a continuar entonces como veis se puede hacer cualquier cosa aquí por ejemplo incluso para la parte tridimensional para un segundo bachillerato o incluso esta concretamente se dice para mis alumnos de la UNED que luego lo utilicé para alguna que otra cosa bueno para un para un bachillerato que queremos visualizar un poco cuál es en este caso el producto de dos vectores y el producto escalar y no se ve bien en el espacio bueno pues con una aplicación con una de estas con una actividad de este tipo pues que la puedes mover tranquilamente puedes mirar por aquí por allí pues si estamos proyectando estamos haciendo tal en un momentito se ve perfectamente lo que necesitemos y si tenemos que dibujarlo pues es imposible ¿no? entonces bueno aquí podemos cambiar los vectores hacer hacer lo que necesitamos necesitamos hacer y en la parte en la parte de esta de la de la simetría de los sólidos platónicos pues igual si yo quiero ver dónde va cada elemento pues lo tengo directamente a mí es que por ejemplo en el caso de los ya digo que lo hice pensando sobre todo en los alumnos de la UNED para las rotaciones y reflexiones pues es que eso era casi que imposible de ver dónde iba cada elemento y claro directamente si lo tienes programado y lo puedes mostrar en el espacio pues dices ah si después de girar se viene por aquí gira y luego se intercambia al hacer la simetría pues lo ves directamente y hasta te parece sencillo sin verlo sin estas posibilidades pues era muy difícil la gente se hacía unos líos muy grandes ¿no? entonces bueno pues eso te simplifica bueno y para todo el poliédro eso te simplifica muchísimo a la hora de explicar cualquier cosa esa otra posibilidad que tiene se tarda en hacer por supuesto pero luego tienes la ventaja de que no hay otra manera de hacer eso más sencillo y con esto queda bastante simple bueno actividades de razonamiento matemático de hacer pensar y demás pues bueno si no tienes un esta era para hacer cosas en un esta es una actividad que además la ecodopía te diría calor si tienes que se la voy a hacer en un encuentro queremos investigar los cuadriláteros en un geoplano circular no tengo geoplano en ese encuentro me acuerdo que ella lo que dijo bueno pues que nos hicieron unos de tecnología pero si no tienes los de tecnología bueno para que te lo hagas bueno pues lo haces con geogebra meter unos cuadriláteros en un geoplano no es más que poner unos cuantos de puntos el geoplano te has ahorrado toda esa parte puedes indagar mucho para todo eso te viene bastante bien más de geoplanos pues yo quería que se investigase semejanzas no sé qué qué tiene que ver el número de polígonos que se pueden trazar dado unos puntos con que vayan a ser concavo y convexo pues ahí tenemos también otro ejemplo y si no pues a mano puede ser bastante complicado esto además te ahorra bastante tiempo puedes hacer la actividad pues repetir muchas es bastante bastante plástico también pues a mí me ha venido muy bien para hacer cosas de matemáticas manipulativas un tema que a mí me gusta bastante si quieres mostrar cómo tiene que quedar una construcción cómo hacerla pues puedes hacer los pasos van a quedar perfectos claro con el ordenador los puedes ir programando y luego ya pues no tan perfectos pues como tiene que quedar aquí está en este caso el vídeo haciendo lo mismo que sale aquí en la parte de la izquierda si alguien le quiere dar para verlo entonces aquí se pueden ver incluso muchísimas posibilidades cómo tendría que hacerse uno se puede hacer una plantilla puede sacar plantillas a mí me ha venido bastante bien EOGEBRA pues para sacar plantillas para cosas de matemática manipulativa si hay que recortar por aquí por allá no tengo de dónde sacarla EOGEBRA me hago yo la plantilla de cómo tiene que quedar y luego ya recortaremos doblaremos haremos lo que necesitamos hacer incluso bueno aquí puedo elegir el dar explicaciones de por qué esto funciona por qué no para que se lo lean unos alumnos sí y otros no dependiendo de cada alumno pero la actividad la van a hacer todos la actividad la pueden hacer todos la parte más complicada allá dependiendo del nivel de cada uno así nadie se va a sentir discriminado ni se va a sentir mal porque no entiende todo todos están haciendo la misma actividad solo que unos han llegado hasta la hasta tal ventanita otros no pero al final todo el mundo lo ha conseguido hacer entonces no va a haber esos problemas que a veces alguno dice pues que me siento mal porque siempre soy yo el que pide un poco más en clase o el que lo saca todo o otro que dice me siento mal porque soy yo precisamente justo lo contrario el que nunca es capaz y demás y el que se queda a la mitad no, no aquí todo el mundo está más o menos igual aunque dentro de esto uno puede añadir distintos niveles de conocimiento dentro de una misma ficha cada uno tiene su propio trabajo y entonces no se señala a nadie no es útil también en este aspecto una de las cosas de matemáticas manipulativas lo que decía de crear el patrón de lo que tengo que recortar pues este es un ejemplo en el que primero lo he diseñado le he dado al botoncito aquí no se ve le he dado al botoncito me crea la ficha yo me la llevo a un procesador de texto la imprimo y aquí pues queda el resultado de lo que he hecho con mi propia ficha entonces claro a los niños pues les gusta ellos mismos han sido los que han diseñado su propio patrón para hacer su en este caso su propio poliedro y queda tal y como lo han diseñado entonces claro es una cosa que favorece mucho las metodologías activas y lo hace muchísimo más fácil sino a ver cómo cómo hacemos esto que dan una ficha de uno que ha imprimido por internet pues no es lo mismo que una ficha que soy yo el que la ha diseñado bien pues más de matemáticas manipulativas pues por ejemplo para aquellos del álgebra con baldosas que es un proyecto interesante no es la mejor no es la única forma ni tiene por qué ser la mejor forma de contar el álgebra o las operaciones y demás pero sí nos da una vida muy visual lo mismo nosotros queremos hacer esto de álgebra con baldosas pero no le podemos dedicar muchas sesiones porque es que no tenemos tiempo bueno pues a lo mejor en una ficha le ponemos mostrar muchos ejemplos y luego en una clase la hacemos la manipulamos vamos con las fichitas que se hayan construido ellos bueno ahora tiene que ser construido ellos en otros tiempos por la que hayamos construido nosotros que la pueda tocar todo el mundo y hacemos las actividades y luego podemos dar el salto como se muestra justo ahora aquí en el GIF el salto a que vayan haciendo ya la parte abstracta de hacerlo por su cuenta todo eso se puede mezclar junto y en una misma actividad de las que tenemos ya preparadas luego aquí en este caso por ejemplo en esta otra esta incluso que es autovaluable bueno esta otra también lo era esta para darle un poquito más de atractivo pues se le puede revestir con unos dibujitos que se muevan y demás realmente el que quede más bonito que hacía esos dibujos no nos supone nada poner una imagen de fondo es tener la imagen poner una imagen que se mueva es hacer que se desplace una imagen la imagen están asociada a un par de puntos porque se desplazan esos puntos para otro no nos cuesta tanto esfuerzo o sea que se puede hacer después bueno lo que tenía hecho yo aquí y luego lo que he comentado antes el paso a la parte de ya no hacerlo con nuestras baldosas sino hacerlo ya de una manera más abstracta lo podemos dar directamente y tenerlo ahí a modo de ficha y controlar nosotros la dificultad que queremos yo ahí en esa ficha por ejemplo las he hecho así las he programado con tal dificultad pero alguien podría decir que yo las quiero más fácil más difícil bueno luego también otra parte bonita que se puede hacer que todo esto daría para hacer cursos modelado matemático en este caso pues una ficha una actividad muy interesante que los alumnos hagan sus fotos por ejemplo o suban sus fotos de una parte de la ciudad que les interese y luego a partir de ahí identificar la matemática que encuentran ahí y ser capaz de modelarla en este caso aquí estamos viendo en el puente Lusitania en Mérida que es la ciudad donde yo vivo una parábola y una catenaria yo le podría incluso contar si quiero cosas sobre las catenarias a los alumnos que quiera si no hace falta ni que pasemos por la ecuación le puedo contar por encima incluso si estoy dando las parábolas porque estoy en tercero pues les puedo decir que son muy parecidas que no hay muchas diferencias puedo hablar de muchas cosas matemáticas porque ya las tengo ahí sin necesidad de dar todos los detalles dar toda la ecuación en fin se pueden hacer cosas y se pueden hacer modelados o ya si nos atrevemos incluso pues podemos hacer de realidad aumentada que José Luis quizás en algún momento nos pueda hablar de eso para que los lleven ya medio preparados y plantarlos delante del sitio que hayan visto se pueden hacer cosas muy interesantes bueno pues entonces pasamos os hablo un poquillo de actividades autovaluables antes de enrolarme mucho aquí o no me gustaría preguntarles que se me ha olvidado preguntarles a los organizadores ¿cuánto tiempo tengo que dejar para preguntas o no tengo que dejar tiempo para preguntas ahora para ver cómo de rápido tengo que ir yo creo que podías dejar 5 o 10 minutillos de preguntas bueno 10 no voy a dejar a no ser que le quite tiempo al taller de después es que no me he acordado yo me pongo a hablar de estas cosas me vado y por eso sí 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 otras veces me he enfado y que me habéis descontado con las presentaciones bueno de paso aquí los que estáis siguiendo esto para el taller de ahora después os dejo el enlace para el taller de las actividades de actividades autovaluables de después el guión que voy a seguir bueno pues como voy a dejar tiempo no voy a entrar ya en muchas actividades ya he entrado en varias para que veáis cómo es qué cosas se pueden ir evaluando pues por ejemplo se puede evaluar pues eso de cuentas simplemente las puedo poner más fáciles más difíciles según estas por ejemplo pues bueno con un pequeño tecladito yo las hice pensando la verdad es que las hice pensando en mis hijas para cuando empezasen a hacer multiplicaciones y demás se van a pedir así como las iban a resolver en su tablet pues le puse un tecladino para que lo hicieran en la tablet luego ya al final pues me ha venido bien para otras cosas y demás y la he ido utilizando pero bueno esto se puede hacer y siempre va a ser más cómodo que andar escribiéndolo que no es que tenga que estoy en contra que estoy en contra de que se escriba porque también tiene su parte buena pero quizá cuando tienes que repasar varias hay veces que te es más cómodo pues tenerlo en la tablet mientras estás sentado que tienes que irte a la mesa y sacar las cosas escribir en fin cuentas de todo tipo están muy complicadas como esta un sencillo de fracciones y logaritmos a lo mejor vamos a poner unos de cuarto de bachillerato siempre se ve además lo bueno es que se pueden elegir para que aunque parezcan difíciles luego no lo sean tanto que enseguida se vayan a quedar accesibles y los niños dicen mira has conseguido resolver esto o si no quieres así pues uno puede elegir cómo de complica quiere la cuenta porque puede elegir generar los números para mostrar tipos de números y las fracciones generatrices bueno pues esto se encuentra que hay niños que necesitan más que necesitan menos pues viene muy bien porque pueden hacer todo lo que necesitan de cuenta se puede hacer simplemente conceptos que los múltiplos de 5 voy pinchando pues es mejor más divertido que otras opciones aunque también hay otras opciones que no tienen por qué tirar de aquí de opción correcta pero que en vez sea de este tipo de pulsar la opción correcta es interesante hacerla con GeoGebra porque puede generar muchísimos ejercicios diferentes que hay otros programas que estamos muy limitados y al final los niños después de que nosotros hemos estado una o dos horas haciendo las fichitas los niños aprenden que la primera es tal la segunda respuesta es tal y es un rollo entonces puedes poner elementos aquí aleatorios y en esa caja te ganas mucho esta de las últimas que he hecho pues el concepto de intervalo pues bueno muchísimo más cómodo que ejercicio que yo les pueda pasar una ficha a los alumnos pues que ellos lo vayan escribiendo aquí el ordenador y encima pues si se lo corrige le dice lo que está bien y lo que está mal es mucho mejor otro por ejemplo de coordenadas pues bueno si se lo pones con algo más salado como puede ser un alien que se mueva pues estupendo para que te vaya preguntando nada más como uno tiene toda libertad en el mundo pues GeoGebra puede hacer que pregunte sobre todo en los ejes porque es donde más le cuesta pero que no solamente en los ejes que vaya por los cuadrantes repartiendo porque si no hay cuadrantes más fáciles que otros uno puede elegir bastante y siempre haciéndolo de manera aleatoria bueno luego también operaciones cocientes de polinomios si nosotros estamos enseñando a dividir polinomios pues hay niños que la primera saben hacerlo y otros que necesitan un montón que bien si te da paso a paso o te dice la respuesta para que uno compruebe a ver aquí donde me he equivocado así aquí el signo lo que sea pues lo puedes hacer ahí lo importante no es que sea autovaluable sino que te muestre la solución o si quieres poner actividades más difíciles aquí tengo ampliación en clase pues estupendo pues nos ha resuelto el problema de que yo a un niño le digo tú has esta ficha y tú has esta otra cada uno está haciendo fichas de sistemas de ecuaciones pero nadie sabe la dificultad nada más que lo sabe el profesor de funciones de analizar las propiedades de las funciones en fin como GeoGebra tiene muchas formas de entrada pues hay muchas posibilidades para que nosotros hagamos de elegir la función correcta esta es una de las que me gustan mucho son muchos tipos porque es que si no cuando das las características de las funciones es imposible pero que fácil si simplemente le dices venga analiza sabiendo las propiedades de las funciones con las que tú conozcas cuál tiene que ser ve descartando esta no puede ser por qué no puede ser esta la raíz por qué tal por qué cual incluso lo puedes hacer en clases que te lo vayan diciendo esta por qué no puede ser bueno pues como hace aquí este pico pues es de tal no sé qué y esta por qué no puede ser pues entonces es esta las marcas y dice pues sí es tal o si el que crea que es esta pues granate y te explique por qué sí por qué no entonces esta es una actividad que me gusta mucho por eso porque decide para las propiedades globales de las funciones entonces de muchos tipos esta es la idea de esa página tan bonita de la de lo que se llama Wichitas en Bilón o algo así que te muestra también cuatro y tienes que elegir por qué no por qué una no es bueno también para cosas de geometría para llevar preparadas figuras que te calculen las áreas según el tipo que han hecho le iba marcando bueno si ya tiene que ser cosas en 3D pues con mucha más razón porque si tú aquí puedes girar la figura para ver a todas partes pues puedes ver mejor las mediciones que tengas que hacer y hacer los cálculos estadística también cálculo estas fichas que llevan tantísimo tiempo por rellenarlas y demás pues bueno le pueden hacer todos los que necesiten lo pueden entender mejor porque además la presentación es mucho mejor que una tabla que yo pueda hacer la pizarra ahí en un momento y luego por supuesto problemas uno puede poner problemas de todo tipo resolverlos incluir la solución y luego yo darle los pasos problemas de de ecuaciones problemas de porcentajes siempre que necesitan los alumnos más y más problemas pero si siempre son los mismos pues bueno aquí tienen los mismos cambian unos cuantos detalles denunciados cambian los números y ellos pues ya pueden hacer mucho practicar y al final como además se van esforzando pues lo acaban entendiendo y aprendiendo mejor cómo se resuelven en fin muchos muchos ejemplos aquí pues mucho más bonito el preguntarle que cambien a a grados minutos y segundos esta expresión mucho más bonito si le pones el globo o porque están haciendo un viaje del globo que si se lo pone directamente en un enunciado que a lo mejor te ocupa una línea pero claro entonces bien luego con si le pones también cosas visuales pues venga resuelve esto es una ecuacióncita con un problema sencillo sí pero es más bonito y bueno entonces las ventajas las que he estado comentando antes os los dejo aquí puestas sobre todo bueno una que no he comentado que como te comproba los de pérez inmediatamente pues al niño le gusta más porque puede hacer otro y otro y sé que si hago un poquito más ya consigo sacar el 10 en esa ficha y entonces pues se esfuerzan más y al final estudian más con gusto no por obligación con muchos de los alumnos esto funciona no siempre y bueno luego también os dejo aquí se pueden hacer secuencias didácticas entonces viene muy bien y es que es tener muchas muchos apples uno detrás de otro sobre el mismo tema que lo he utilizado yo mucho en algunos de mis reas os dejo aquí algunos enlaces por ejemplo pues yo que sé este de detenimiento y arte de los últimos composiciones relativas pues bueno te vamos presentando que somos artistas y queremos hacer tal y cual te damos las instrucciones pues mira ahora con tres conferencias vamos a hacer esto pero podemos hacer también este otro tipo de construcción de arte gótico podemos hacer esta otra podemos hacer estos plegados si puedes además hacerte una plantilla puedes hacer muchas cosas te dan muchas opciones eso es una cosa que puedes enlazar con GeoGebra todo el mismo tema porque lo estás creando tú entonces bueno pues es bastante entonces es otra posibilidad que también claro luego va llevando bastante tiempo os dejo ahí algunas por si lo queréis mirar un poco y luego la parte ya gorda es aparte de una secuencia didáctica el curso educativo abierto con con Excel Learning y demás que creas una página web en la que incluyes actividades GeoGebra y otras cosas yo por ejemplo en el proyecto Crea que ya mencionamos en mi presentación con el software este Excel Learning se puede hacer cosas que están bastante bien esto daría para otra charla de una hora que no tengo pero os dejo los enlaces bueno aquí está el enlace al proyecto Crea y os dejo los enlaces a alguno de los REAs que a los REAs que yo tengo hechos pues si le queréis echar un vistacillo al hacer clic pues se abrirán todos estos se pueden pasar a nuestra plataforma Moodle y y utilizarlos ¿no? por ejemplo este es el último que he hecho pues quedaría una cosa así y no es complicado hacerlo eso incluso si alguien lo quiere hacer pero no lo ve claro os podéis solicitar a la sociedad matemática que os haga que haga un minicurso de de cómo hacer estas cosas es simplemente ir incrustando cosas de GeoGebra y añadirle nuestro propio texto en la que le ponemos actividades les contamos cosas y demás entonces pues podemos hacer cosas bastante buenas para nuestros alumnos unidades didácticas bastante buenas y no cuesta demasiado esfuerzo tiempo sí todo aquí por ejemplo estas actividades GeoGebra entre otras cosas que se le han ido contando y entonces pues parece que queda una cosa bastante más completa que una actividad suelta que tengamos ahí bueno pues como me han pedido que he preguntado y me han dicho que dejo un poquillo de tiempo para alguna preguntilla cojo un par de minutos del taller después y ya está simplemente daros las gracias os dejo ahí una flor de regalo en honor a Débora vale y nada pues eso abrimos un pequeño turno de preguntas las cosas que han surgido y puedo intentar resolverlo lo mejor posible hay una pregunta que te así un poco genérica que te hacen sobre valores aleatorios bueno pues eso se hace con valores aleatorios a ver pues mira es una pregunta un poco genérica pero es casi que una de las preguntas más importantes en todo esto a la hora de hacer actividades autovaluables y demás de hecho yo la gran parte de las actividades que tengo hechas metí la pata a la hora de hacerlas en cuanto a los valores aleatorios en el uso de los valores aleatorios metí la pata respecto a ahora pero la hice en el pasado cuando daba igual ahora con esto de GeoGebra Classroom y demás Pablo por ejemplo lo podría lo puede decir porque también le ha pasado lo mismo que a mí a veces pues introducías los valores aleatorios de cualquier manera los definías directamente una variable como aleatoria y luego al cargar pues siempre refrescaba la imagen entonces esto se hace con valores aleatorios pero hay que tener un poquito de cuidado en cómo introducirlo para que si tú lo pasas a un Classroom podría ser incluso también en Google Classroom que se pueden pasar pero bueno yo pienso en GeoGebra Classroom cada vez que el profesor habla de la actividad para verlo ese valor aleatorio permanezca estático digamos ¿vale? entonces sí yo casi todas las fichas no todas por ejemplo si alguien ha visto los Apples que he hecho todos los de formulación ya no es matemática casi todas las fichas las hago con valores aleatorios por ejemplo una suma como vamos a hacer ahora en el taller una suma de dos números a ver cuánto sale esos dos números son valores aleatorios que hay que tener un poquito de cuidado al generarlo ¿vale? otros no otros los he hecho a partir de de una lista de preguntas por ejemplo estos de formulación porque yo quería que se preguntase únicamente unos compuestos o uno que estoy haciendo ahora que a ver si lo termino que a ver si saco tiempo que es de preguntas de notación científica de problemitas ¿no? ahí es una lista de problemas quiero que se hagan unos problemas muy concretos porque cito ejemplos concretos pero que hay siempre con valores aleatorios más que con listas si respondo a lo que quería preguntar la pregunta genérica yo creo que como lo vas a explicar ahora en el taller sí alguna más preguntilla que haya por ahí dicen por aquí que tendrías que ser nombrado patrimonio docente nacional que bueno bueno afortunadamente hay mucha gente que hace cosas afortunadamente y mejor todavía más que el hecho de que haya mucha gente que hace cosas es que hay más gente que se interesa por hacerla y van haciendo su cosilla yo cada vez que he ido a alguna de estas reuniones que se organiza la federación por ejemplo las de Cantabria o las de Andalucía y demás ves lo que hace la gente y dice oye que bien que bien la de cosas interesantes la de cosas que he aprendido aquí sí que es verdad que tenemos la suerte de que en España por lo menos hay bastante movimiento de hacer cosas y de gente que cada vez más gente que se interesa por hacer cosas bueno más preguntas te preguntan por aquí una pregunta puede ser interesante dice Juan Carlos Tarazona ¿podéis contarnos la diferencia significativa entre un alumno que aprende con o sin GeoGebra? bueno eso casi que es una es una pregunta abierta pero yo respecto a eso siempre que me dicen ah pues uso tus actividades no sé qué y yo mi mayor interés no es por ejemplo que aprendan más a mí me da igual que aprendan más con que aprendan lo mismo me da igual yo lo que quiero es que los alumnos lo aprendan con menos esfuerzo y con menos sufrimiento porque es que hay niños que con las matemáticas todos los movidos sufren mucho y yo sufro cuando el niño sobre todo si el niño te cae bien pues sufres porque dices no soy capaz de que a este niño le gusten las matemáticas o las vivas como las vivo yo y me da mucha pena que este niño pues no pero claro a lo mejor tú si estás viendo los polígonos regulares al niño le dan igual a los polígonos regulares pero al niño le gustan las flores le presentan una flor de estas de las de Ébora y pues ya lo ve con otra cara o le pones la abejita que se mueve por aquí y demás pues ya ve con otra cara en este caso la abeja se va moviendo por las de Buena pues ya lo ve de otra manera o los ejes de simetría pues mira hay una relación con los ejes de simetría a veces sí a veces no son los del polígono regular ya lo ve de otra manera se lo hace más agradable entonces si GeoGebra al menos nos sirve para hacer que las matemáticas sean más agradables aunque aprendan exactamente lo mismo pues con eso soy feliz que tienes la suerte de que además le puedes contar otras cosas de matemáticas que a lo mejor no son contenidos evaluables que yo por ejemplo lo que he comentado antes de la de la catenaria la parábola y el moderado geométrico lo mismo eso no se lo vas a evaluar nunca pues mira si por el camino lo han visto y han visto que las matemáticas existen en algún sitio aparte de en su pizarra oye pues si ya has ganado eso un poquito de amor por las matemáticas pues estupendo merece la pena yo por ejemplo de mi experiencia yo si he visto que los alumnos cuando usas el GeoGebra se vuelven más incisivos porque al poder probar y al poder usar casos extremos y figuras que no son las típicas al poder pues eso al poder al generalizar de forma fácil yo si observo que los alumnos se preguntan más cosas despiertas un poco más de interés matemático si porque no es lo mismo dibujar tres funciones en una hora que dibujar 40 funciones o que ellos mismos se dibujen la función y empiecen oye y si me acerco por aquí y si me acerco por allí y si el límite es este y si la función tiene un máximo y si no tiene eso yo he visto con el paso del tiempo que hace que los alumnos investiguen un poco más investiguen un poco más lo que pasa es que luego a lo mejor dice pero hay que cargar una selectividad bueno pues de cargar una selectividad pues ahí podríamos hablar muchísimo y empezaríamos por las calculadoras y esas cosas pero a lo mejor no tiene que ser ese único objetivo en matemáticas es un melón que quizás no tendríamos que abrir claro por eso pero digo que el objetivo no tiene que ser luego una evaluación o una tal sino también oye que el niño diga oye pues a mí me gustaron las matemáticas en el instituto y no me fueron unas cosas insufribles que tenía que dedicar muchas horas y odiaba estudiar sino que bueno pues me gustaba luego me he dedicado a lo que sea pero yo las vi con cariño y las entendía y era bonito si eso se consigue con GeoGebra yo creo que sí pues estupendo yo he hecho muchas horas para intentar conseguir eso claro muy bien la última pregunta ya está fácil ¿cómo usan GeoGebra los alumnos con móviles o con PCs? eso también dependerá un poco a ver yo por ejemplo para mis actividades para mis actividades intento hacerlas sobre todo últimamente porque esto claro eso todo ha ido en el tiempo hace unos años cuando empecé hace 5 años de móviles nada intento hacerlas para que cada vez más para que se puedan utilizar con el móvil si habéis visto esta última que comentar la de los intervalos y demás incluso un tecladito para que se pueda hacer desde el móvil porque es verdad que aquí por ejemplo en Extremadura nosotros siempre hemos tenido ordenadores y tal que ya están un poco anticuados luego que si el internet que si el ordenador luego hemos tenido portátiles pero no hay para todo que si no funciona no sé qué a veces no te queda más remedio que utilizar el móvil y a ver el móvil da mucho si es un móvil grande yo creo que además que con el tiempo la cosa va a estar muy por el móvil porque el móvil si que lo van a tener todos los niños y encima lo mismo es hasta un móvil bueno si que es verdad que en PC da mucho más de sí aunque lo digo un poco con reparo porque si vemos las cosas que hace por ejemplo Alejandro con su móvil desde la consulta de netita por ejemplo pues claro te quedas que dices bueno pues desde el móvil se puede hacer de todo en fin pero yo creo que GeoGebra afortunadamente se puede utilizar desde el móvil y desde el PC exactamente igual exactamente igual y se ve bastante bien eso está muy bien conseguido muchísimas gracias por todas las archivos y ahora seguir disfrutando en el taller muy bien muy bien respecto a los archivos pues nada es cuestión de ir echando un pintacillo a lo que a uno le interese y demás y bueno yo espero haberle dado ideas a todo el mundo y además los chicos se quedan muy contentos cuando ven tus actividades o sea les encanta lo que has dicho de que intentas que les guste más de verdad que yo por lo menos cuando uso las tuyas lo consigo gracias a ti o sea que bueno me alegro hay veces que yo al principio no me daba cuenta pero es que hay veces que simplemente el poner una imagen ahora que pongo muchos muñequitos y demás al principio que no los ponía a veces pues eso le quita mucho hierro es curioso y los niños lo aceptan mucho mejor entonces pues oye si no nos cuesta esfuerzo pues vamos a intentar hacerle las cosas lo más bonitas posible no que no nos cuesta esfuerzo que no nos cuesta esfuerzo que no nos cuesta esfuerzo que no nos cuesta esfuerzo